Mucha atención, al parecer por orden de grupos armados ilegales en zona limítrofe entre los departamentos de Caquetá y Putumayo, fue suspendido el transporte fluvial. Wilder Cabrera con más información. Wilder, adelante con los detalles. Así es, María Paula, pues hay preocupación en las comunidades por algunos audios que circulan en redes sociales donde presuntamente se amenaza con abrir juego a quienes incumplan la orden de no movilizarse. Por ejemplo, estas imágenes corresponden al puerto principal de Curillo, Caquetá, absolutamente solo. Esto se da, según algunas versiones, por orden de grupos armados que desde hace varias horas prohíben la circulación de civiles por aguas del río Caquetá y Mandur en Putumayo. Hay que recordar que en esta región del sur del país se da una disputa territorial entre los autodenominados Comandos de Frontera y el Estado Mayor Central de las FARC. Hemos estado insistentemente consultando a las fuerzas militares para que se pronuncien al respecto, pero hasta el momento no se ha tenido respuesta alguna. Esta es una noticia en desarrollo.